Radio TV.MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida Es un gusto que nos acompañen Ya saben que estamos aquí en el corazón de la Condesa Aquí, pues los martes, los jueves, a partir de mediodía Vamos a hablar de cosas que nos hacen sentir súper bien Porque se trata La Buena Vida Y hoy, bueno, yo soy Roberto Yañez en Radio TV.MX Y pues nada, que nos vamos a ir directito al teatro Ya saben que nos encanta Y sobre todo cuando la ciudad ofrece tantos espacios Porque la verdad ya son muchos Cada vez, afortunadamente, ya todos los actores se han vuelto empresarios Y han empezado a crear sus fuentes de trabajo Pero lo más importante, porque obviamente la creatividad nunca se termina Y qué bueno, porque a nosotros, que como espectadores estamos buscando opciones Me parece fabuloso que siempre haya algo que lo cual podamos pasarla bien Y sobre todo cuando se trata de un tema musical Entonces, pues nada, que ahora en la teatrería Van a estar todos los sábados Una obra, bueno, en este noviembre Que ustedes están buscando opciones Y que también les gusta el teatro Y sobre todo el teatro musical Bueno, para que vayan a ver esta obra Que se llama Aquella Banca del Parque Y para ello está con nosotros Nada menos que dos partes esenciales Del espectáculo, vamos Nada menos que la joven actriz Lucía Huacuja, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación Ven, esa es la guapa, obviamente No vamos a hablar del feo Pero vamos a hablar del que tiene el cabello chino Que es Jorge Mejía Que él es compositor y también actor ¿Cómo estás? Hola, hola, buen día, gracias Oye, a ver, cuéntenme ¿Cómo llegan a la teatrería? Y sobre todo, aventarse Algo en un formato que Híjole, pues no Yo creo que no es nada fácil Actuar, bailar, cantar Y todo O sea, la verdad Acabo de ver un musical Y los voy a comentar Un musical que hizo Barbra Streisand Maravillosa Barbra Streisand Barbra Streisand ¿Ok? Barbra Streisand ¿Quién adivine? ¿Quién está en Miss Cast? Totalmente En esta obra que se acaba de poner En un teatro sobre una avenida grande Aquí en la ciudad de México Este Se va a llevar un regalo De aquí de La Buena Vida Por parte mía, de verdad Porque Si hay obras que Que tú las viste Con alguien talentoso Alguien pro Alguien que es carismático Y luego viste a otra señora Que igual no cantaba Pero era muy simpática Que tiene un don Hace mil años Aquí en México Que ahora Acaban de hacer su billocere Que todavía no sale Pero este Que todas son mujeres talentosas Todas sus hijas Pero resulta que ahora Pues este Este gran Musical Está en el cargo De alguien que Que no da el ancho Pero bueno Vámonos Ya no dije nada Para que no me dejen de invitar Ya saben que yo Les hablo bien Les hablo bien bonito De las obras del teatro Hablo bien de los actores Pero pues no se vale La verdad No sabes que cosa Todos los demás bien La verdad Todos bien Todo el ensamble padre Jesús Ochoa Que está excelente O sea Él de plan sale y dice Yo no canto Pero Es el ser más carismático Del mundo Pero Pero el tipo Te lo comes Totalmente Cuando estuvo En los locos Arams Ustedes seguramente Ustedes ya les tocó Tú ya habías nacido Ya 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 Digo porque luego Yo ya te desfaso Como en varias generaciones Déjame te cuento No preguntes cuántas Ese efecto del botox Gracias Y este Pero Padrísimo Y de repente Sale la música Aquella Tararara Tararara A tus y cantas Entonces Pues Cri 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 Y dices Híjole Pero bueno Ahora vámonos al tema Que nos toca Vámonos al teatro De la gente joven Aquella Banca del parque Cómo surge esta O cómo se involucran Ustedes Su casa En su casa Los corrieron Porque querían ser artistas Y dijeron Bueno vamos a ver Si yo sé Yo sé Bueno tengo varios amigos De siempre Que digan artistas A ver cuéntenme De qué se trata Para que vayan a ver Esta opción En la teatrería Nada menos que En el Hace rato me lo dijiste No lo anoté En Tabasco Tabasco 152 En la teatrería En la sala B No se van a meter al otro Bueno a ver cuéntenme Ya porque yo hablo mucho Pues bueno A ver cuéntame Tú qué haces Yo soy En la banca En aquella banca del parque Existen tres personajes Y el pianista Bueno cuatro digamos Tú eres el pianista Sí Él es el pianista Y compositor de la obra Ok Y son el chico y la chica Y la florista Entonces es una historia de amor Que nos cuenta la florista De una historia que ella vio Que sucedió justamente En aquella banca del parque Entonces Que es muy probable Yo creo que alguna vez Nos ha tocado ver en una banca Pues todo tipo de escenas No claro Todo Y en los parques de verdad Pasan cosas alucinantes Sí es cierto De verdad Pero si es una historia Que ella cuenta Que se ve que la vio en aquella banca Y entonces es la historia De amor del chico y la chica Y fíjate que justo ahorita Que dices eso Nuestro director Y escritor de la obra Alex Valdés Nos decía que Se supone que la obra Ocurre en los noventas Y nos decía que Hay muchas cosas Que quiere conservar Palabras como Césped O cosas así Justo por Esto que dices De las cosas que pasan En una banca del parque Que es un lugar Totalmente aislado De hoy en día La tecnología Los celulares Bueno No sueñas Bueno Ya hay wifi Claro Pero idealmente Pues si no Vas al parque A respirar naturalmente Sí es como un amor Más al antiguo Y tal de la obra Ajá Pero Sí a ver Y bueno tú lo compones Porque estabas enamorado Decepcionado O te pusiste en un parque Estabas pidiendo chamba ¿Qué pasó? ¿Cómo llega? No fíjate que Todo el Todo el Todo el Todo la sinopsis de la obra La escribió Alex Y ya llevaba Como unos dos Tres años Tallereándola Y yo conozco a Alex En Peter Pan El año pasado La que se produjo En el Moliere Con Lolita Con Lolita justamente Ahí nos conocemos Que sigue siendo la eterna Pero bien La verdad Lolita es muy disciplinada Lo que sé cada quien Y es talentosa Sí Y este Entonces se aprecia Cuando la gente Sabe que es talentoso Y también sabe Disciplinarse Y también sabe Cuando no tiene talento Eso por favor Díganselo a alguien Que está ahí En ese teatro grandote Por favor Bueno Ahí nos conocemos Alex y yo Alex ya tenía Un libreto completo Con letras de canciones Y todo Y me dijo He estado probando Como algunas personas Me gustaría que me hicieras Una propuesta de la música Para este musical Que estoy escribiendo Me mandó el libreto Le hice la propuesta Según lo que a mí Me hizo sentir la obra Y pues Nos gustó Y hemos trabajado Eso fue el año pasado Por ahí de julio Este Y le hicimos originalmente La tallereamos En formato breve Y la presentamos En teatro en corto Tanto en Nápoles Como en Coyacán Y ya de ahí Nos empezamos O sea Son hijos de Lolita Casi 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 O de Pepe Como este Lalas Paco Lalas Perdón Pepe Oye Y este Mucha gente Ahorita que estás tocando Esta cuestión Del teatro en corto A mí me Me han dicho Ay pues es que Como que Como que Está muy fácil Y la verdad No es cierto El llegar a ser Concretos Una situación Es de lo más difícil Supongo que Pues les fue bien Por esa razón Ahora Se presentan En la tratenía Pero pues aquí Supongo que pasó Tienen que Ocupar más tiempo ¿No? Claro O me voy a tardar Más en estacionar Que en lo que pasa No, no, no No, no, no Sí, de hecho Todavía en teatro en corto Éramos de las obras Más largas Teníamos como 24 minutos Cuando ahí Son funciones Cada media hora O sea, acabábamos Y ya estábamos De la segunda llamada De la siguiente Pero o sea Ya existía una noción En nosotros Como de que iba la obra Como en un plano largo ¿No? Esto era más como Para ver cuál era La reacción del público Que funcionaba Que no Entonces la dramaturgia Es de Alex Valdés Alex Valdés ¿Él ya ha escrito Obras de teatro? Antes de eso Si no experimento Sí Hizo una obra De teatro de miedo Llamada experimento Ay, yo la he traído Ahorita para los Hallowinds Que igual pasó Por el mismo proceso Primero existió En formato breve Y luego Tuvo su temporada A largo plazo En diciembre El año pasado En el foro BDSN también Ok, perfecto Y tiene otras ahí Que se sacan Bueno, pero él no vino Así que no Vamos a verla Esta obra Bueno, ya estuvo El mes pasado En octubre Estuvo Afortunadamente me dicen Que le está yendo muy bien Bastante bien Sí, la verdad es que sí Que ya no tienen familia tan amplia Como para que llenen la sala ¿Verdad? Ah, entonces ya necesitamos Sí, luego Porque hay unos que dicen Llene la función Sí, pero pues Sí, sí Vives en En un poblado No, y luego la gente Por más que le digas Ve a ver No, la cultura del teatro Yo sí Yo sí creo que sí Ya ha crecido Caracteriza por Al menos lo que yo he visto De que sí Tienen un nivel de calidad Las obras Para que puedan estar En este espacio ¿No? Voy claro Sí, sí Entonces Con ustedes Están colaborando ¿Cuál fue el desafío? Más bien Vámonos por ese lado ¿Cuál fue el desafío Este Jorge Para hacer Que la obra Tomara Una dimensión Más grande Yo creo que el desafío Fue más en cuanto Al texto Sobre todo Que lo que se añadiera Realmente fuera Fue una necesidad O sea Algo que realmente Se tuviera que saber De los personajes Algo que realmente Hubiera que ampliar Porque luego Si escribes nada más Por escribir Pues tienes una obra Plana y completamente vacía ¿No? Entonces Sí tuvimos como Varios borradores Del libreto extendido Antes de siquiera Hacer las audiciones Y todo Sí, porque las Generalmente Donde llegan a fallar Las cosas Son en las adaptaciones O sea Ya sea cuando Es de un texto Literario A uno Donde Obviamente Hay una interacción O una dramaturgia O cuando Le ponen Meten música ¿No? También hay Por ahí Algunos casos Bastantes fallidos No vamos a mencionar Cuáles Porque hay unos Que sí Quedan muy monos Pero Este ¿Qué reto hubo Para ti? Para mí Como compositor Sí, pues sí Digo De entrada Pues Fuera de eso Que estuvimos Trabajando con Alex De los borradores Del texto También Era como Que la música Tuviera un fin Que no fuera Nada más Una canción Bonita Popera En medio De una obra Sino que Realmente sirviera Lo que se estaba Contando Y como Aparte Era una historia Que ya había visto La gente Que ya existía O sea Que realmente Tengo yo Que aportar Que le haga decir Tengo que verla de nuevo Porque ahora tiene 40 minutos más Y son 40 minutos Que necesito saber Por qué están ahí O sea Dura una hora veinte Una hora veinte Sí Correcto Dura como hora y cuarto Hora y veinte Ok, perfecto Entonces que realmente La música reflejara Como Porque quisimos Como abundar más Un poco Como en la psique De los personajes Porque la historia Es la historia Y la historia Sí, claro O sea Alguien que se ve En un parque Igual se ligan O igual van a hablar De sus problemas O lo que sea Claro, por supuesto Y en particular Hay una canción Que se agregó Ahora que canta Los tres que se llama Bella ciudad Que abunda mucho En el conflicto De cada quien Que dije Esta quiero que sea Una canción muy teatral Que neta se vea Lo que cada quien Está cantando Y que al final Todos canten Y sea como Un boom de emociones Muy cañón De hecho para nosotros Ese sí Esta es un solo acto La obra Pero si hubiera dos actos Ese sería como Nuestro final del primer acto Y fue la canción Como la que más Le puse atención Y más detalles Ok Me quedó bien bonita La verdad Bueno Esto es como preguntarle A la mamá Que si su hijo Está bonito No No lo voy a preguntar No no es cierto Este yo creo que Como lo que les mencionaba Hace rato En el caso De Lola Cortés Yo creo que es Un valor Muy interesante De un artista Es reconocer Cuando ¿Cuáles son sus potenciales? Sí Y cuáles son sus limitantes Yo por ejemplo Ahorita te puedo decir Pues tengo estos ¿No? Y reconocerlo Porque eso te permite Pues actuar de otra forma No totalmente Oye A ver Una tierna historia ¿Si es una tierna historia? Si es una tierna historia Si tienes cara de tierna Y estás tiernita Sí Porque estás chavita Entonces este Pero si así Muy Muy Hello Kitty Pues mira No tan ñoña Sí y no Ok Porque Hay que verla Yo no la he visto Ajá Hay que verla No voy a No voy a spoilear nada Obviamente me tienen que invitar No si Sí claro Claro que sí Vamos a ir A mí sí me gustan músicas La verdad está O sea Al principio si vemos Una historia de amor De miel De decir Ya por favor Paren Como todo en la vida Sí Bueno exacto Como todo en la vida Las chambas Todos los amores Al principio es hermosísimo Y luego Entonces Está padre porque Bueno yo no hice la obra En corto Sí la leí Porque la iba a hacer Pero bueno A la hora de la obra Por otro proyecto Ya no pude ¿Cuánto llevas tú Ya en el Pues ya llevo un ratito Ya llevo como unos 5 años Yo creo ¿Empezaste a los 5 años? No estoy tan chiquita Bueno Tú di que sí 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 Empecé Sí empecé Sí ya llevo como unos 5 años Profesionalmente ya Ya llevo un ratito ¿Y tú cuánto llevas este? Porque tú estudiaste composición Sí Producción musical Producción musical Producción musical Ok ¿Y qué? ¿Te encanta el teatro O esto fue ya un proyecto? No Bueno ya te interrumpí Pero ahorita regresamos Me fascina el teatro Y de hecho Alex lo conocí como actor Dentro de Peter Pan Claro O sea yo Estudié producción Pero todas mis prácticas Me las pasaba En ensayos de teatro Y todo eso O sea también soy actor cantante Y me fascina todo el mundo ¿Era de Quiroz? ¿Peter Pan? No de Mejor Teatro Con Let's Go Ah ok Los que estaban en el Moliere Ah ok Ok y entonces de ahí ya ¿Te gusta el teatro Y decides hacer teatro? Sí Ok perfecto Ahora retomemos Usted Estaba 5 años Ah sí ya llevo como Ya llevo como Y entonces ya te habían ofrecido la obra Ajá Yo conocía Te castearon desde antes de Este pues mira Yo conocí a Alex En una obra que hicimos Que se llama Carrie el musical Carrie Ajá Yo la escuché Pero no la vi No me digas Y este No la verdad Tenía cosas bien padres Sí Y ahí conocí a Alex Y este No la vi Ahí sí No sé Es que no me imagino Carrie el musical Pues de hecho Es la película de terror Sí 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 Y estuvo en Broadway Pero existe Se hizo en Broadway La verdad Fue un fracaso en Nueva York Y acá Pues mira Hicimos una temporada en el NH Y nos fue muy bien Dani Luján estaba de Carrie Ah ok Y estaba súper padre No fíjate que ahí sí me la perdí Pero bueno Entonces de ahí sale Ahí conocí a Alex Ajá Y este ya después Bueno pues nos dejamos de ver Y después él hizo Esta en teatro en corto Y entonces ya Para la que iba a ser en Coyoacán Que fue la segunda temporada Me habló Y me dijo Oye ven a hacer teatro en corto Entonces que le dije Sí Y en eso me quedé en el hombre de la mancha Entonces ya no pude estar Ay qué bonito Sí La mancha Yo siento que fue una obra incomprendida Honestamente Muchos criticaban al segundo protagónico Ajá Porque sentían que estaba en mis casas Pero yo creo que en los musicales Lo que importa también es la presencia Y que la gente cante Y que tenga carisma Sobre todo si es el protagonista No sé La verdad la producción muy buena El ensamble me pareció muy padre Pero sí siento que no le hicieron justicia Al público O no terminó de entender Que la obra estaba bien hecha Sí La verdad sí está muy muy padre La verdad yo entré a la segunda temporada La que hicimos en el San Rafa Sí De hecho yo vi la segunda Yo también Y sí fue Ya no vi la primera Yo tampoco Yo no vi la primera O sea yo llegué a Yo quise verla Pero ahí sí tuve como el tema Este Con el protagonista Porque digo Me cae bien pero no canta Perdón pero Es un musical Y si el protagónico No es Jesús Ochoa Por ejemplo Que tiene ese angelote Que dices Me voy a reír O algo va a pasar O su presencia En algún momento hubo Esta obra hace mil años La hizo este Claudio Brook Bueno Saquen cuentas ya Cuántos años Este Y el señor No era musical Pero sin embargo Si se canta El tema El cantaba El tema principal El señor no cantaba Pero era entonado Entonces era Había como Una lógica Y entendías Que ibas con la mentalidad De que era Un actor Pero si fue una obra Muy buena Bueno y entonces Terminaste la temporada Que si no Nos vamos a ir Estaba bien bonito El papel Y la protagonista Dijo No no Ahora no me voy Me la va a ganar acá Compartes ¿Verdad? Está Está Michelle Godet Está Irene Moreno Irene Moreno Siempre está Ella es la florista Nada más Los chicos Y las chicas Alternamos Que somos Mitch Godet Y yo Y están de chicos ¿Y eso por qué? ¿Para que se cansan o qué? Pues no No sé Porque fue como una decisión De la producción Porque desde el principio Nos castearon A O sea ahora para esta nueva versión A mí me habló Esta es una producción De Bayo Sanaya Sara Lozada Y Pablo Patiño Ok Que empiezan con su productora Ahora nueva Se llama Q0 ¿No? Q0 Y me hablaron Para decirme Oye vamos a hacer una versión larga Nos gustaría que vinieras a audicionar Y ya fui Y ya me quedé Y desde el principio Fuimos los cuatro Chicos y chicas Oye y ¿Qué fue lo que les enamoró? Ahí sí Porque ahí sí Ya abriendo la experiencia que tienen Estamos hablando De que obviamente Han estado en proyectos Con Que tienen como una proyección De más larga duración Vamos a decirlo ¿No? O que son proyectos Que tienen producciones Que tienen mayor tamaño Y Ahora se van a este Que es así Como chiquito Entonces Pero es más ¿Qué fue lo que? O sea de verdad Si está así que digas Guau O sea por eso Voy a dejar este No sé Algún proyecto O ¿Cómo fue? O le están apostando también a ustedes A que esto crezca Claro Sí Un poco sí O sea Yo creo que hay Hay muchos momentos En los que Digo en esta carrera A veces tienes cosas súper grandes Y a veces no Pero Pues a veces las cosas chiquitas Son tan bonitas O son tan Yo creo que es un proyecto Que tiene mucho para donde crecer Creo que todos Productores Creativos Y actores Le estamos apostando A que el proyecto crezca Y se llevan bien Y se notan No muchísimo Porque es importante Aunque ustedes no lo crean En teatro Sí es que te lleves bien Porque es como un Big Brother Ahí Durante ¿Cuántos meses se llevaron ensayando? ¿O cuánto tiempo estuvo en ensayando? No ensayamos tanto ¿Verdad? Como cuatro o cinco semanas Sí Estuvo leve Lo montamos super exprés Ah que bueno Porque luego hay directores obsesivos Que se avientan seis meses Y vas a estrenar Y ya odias a todo el elenco Cuéntenos Por ahí debe haber historia Seguramente Pero no Alex Como que es muy concreto Con lo que quiere Y pues ensayamos poco La verdad Y ya Y ya con eso ¿Tú qué? Pues entonces está padre esto Y ¿Qué ha pasado con la gente Que va a verla? Cuéntenme ¿Qué les ha dicho? Salen llorando Es que sabes que Y era lo que iba a decir Cuando nos hiciste la pregunta Del cambio de formato grande Formato chico El hecho de que sea formato chico No significa que sea malo O que sea O que sea como Es que el problema es la adaptación Claro El problema es la adaptación Pero Tiene su encanto Es una obra muy íntima Y es casi casi terapéutica Porque si bien tiene como Un tono un poco de cuento Por medio de este personaje De la florista Que va contando la historia Y como dice Lu Empieza siendo una historia Súper tierna Y súper malosa Tiene como Vas descubriendo capas ¿No? Y enfrentas como Muchas realidades Dentro del amor Que a lo mejor No se dicen todo el tiempo Pero que te sientas identificado Con alguno de ellos Sea la florista Sea el pianista Que está viendo Y no puede hacer nada O sea cualquiera De los dos protagonistas O sea también reacciona El pianista Si el pianista Está en escena Todo el tiempo Ah no si Pero me refiero Es diferente A que está así Si no Es parte de O sea es parte De Te digo porque Hace poco vi una escena Una obra en donde De hecho A mi si me llamó Mucha atención De que Quien estaba tocando La música Si se notaba Que era como Pues a mi me están pagando Por hora ¿No? Entonces este Te distraía demasiado La No digo No era actor Pero si te distraía El hecho de que estuviera Tocando Saxofón Bueno Y este Y como que de repente Pues si se veía Cuando se cansaba Cuando Si veía Y ya acaba ¿No? Entonces Por eso preguntaba No se veía Y de hecho Se hace referencia A él dentro del texto Y hay una que otra Interacción con los personajes De repente Mínima Como para no jalar Tan demasiado el foco Pero si Si existe En la escena Pues Perfecto Son elencos fijos O alternan Entre ustedes cuatro Alternamos Como diría Maluma Feliz de los cuatro Feliz de los cuatro Exacto Si alternamos Y eso también está padre Porque como actor Te da chance Es otro ejercicio Totalmente De experimentar No aunque sea el mismo texto Sea el mismo camino emocional ¿Y quién besa mejor? No sé Ya vieron Si hay besos O sea Si echan pasión En la escena Si porque un amor Sin besos O sea Si Se pone roja No lo va a ver tu novio No Bueno seguro si Pero Que difícil ha de ser Bueno pues Ya a estas alturas Del partido Tener este Pues si te vio Novio novia Si ya 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 me vio Y que Y que esté en el intercambio Pues es actor Es ser actor Si no y no ¿Él es actor? No Él es stage manager Bueno también sabe Pero ajá Está en el medio Está en el medio Sabe de qué se trata Además entre telones O sea que eso es bueno Yo aquí metiendo Un ruido Para ver qué pasa Entonces hay que ver Esta obra musical Que de entrada Pues como ustedes dicen Esta suena muy bien Aquella banca del parque En la teatrería En Tabasco 152 En lo que es Estudio Sala B Sala B O sea voy a poner Como la esposa de Duarte Voy a poner mis planas Así porque esto me ha pasado Con Justo en la teatrería Así o sea Ya también hemos tenido Invitados de otros De otras obras Y de repente Yo así Sí tengo un ishoe Teatro B Sala B Oigan en lo que vuelve Se me va el alemán A mí Este Regresamos Estamos aquí en La Buena Vida Estamos platicando Con Jorge Mejía Y Lucía Huacuja Sobre Este musical Que se presenta En la teatrería En Tabasco 152 En la Sala B Ok Regresamos No se vayan No se vayan